Bien, vamos a cambiar ahora de canal y ponernos en sintonía con la palabra del Señor. Yo he estado correteando toda la mañana, entre yendo al servicio allá, saludando a la gente, gozándome con lo que Dios está haciendo allá en el servicio. Subí también al cuarto piso, al tercer piso del santuario original y allá están los niños también, ya entrando en su tiempo, están los maestros allá cuidándolos y dando clases. Y he estado moviéndome de un lado a otro, todo bendición, gloria al Señor por lo que Él está haciendo. Ahora quiero concentrarme en una sola cosa y esa, compartir la palabra de Dios con mis hermanos y mis hermanas y edificarlos con este mensaje que Dios tiene para nosotros. Yo me prometí anoche cuando estaba preparando el mensaje, no dedicarle demasiado tiempo a hacer demasiadas notas ni hacer demasiado bosquejo para el sermón, porque sentí que Dios quería que yo simplemente compartiera del corazón. Hice unas cositas, hay un boceto de notas, pero mayormente quiero compartir mi corazón con ustedes, como lo hice con el grupo de esta mañana en inglés. Por lo que yo siento que Dios nos está hablando como iglesia, como comunidad y a mí mismo como pastor general de la congregación y a los demás pastores y líderes espirituales de esta congregación. El hecho de que nosotros estamos viviendo ahora mismo en esta nación y en la historia de la humanidad un tiempo como ningún otro, un tiempo que podemos decir verdaderamente sin precedentes en todos los siglos que la humanidad ha estado sobre la tierra. Yo creo que nunca hemos vivido una época, un tiempo como este, donde vemos que muchas de las profecías de las cuales hemos hablado a través de los años, muchas de las predicciones y declaraciones que ha hecho la Biblia y que hace la Biblia y que la iglesia misma ha hecho acerca de los últimos tiempos. Estamos viendo cómo estas cosas están aconteciendo frente a nuestros propios ojos y cómo hemos entrado en una época que verdaderamente es extraña, es sobrecogedora, las cosas que estamos viendo en el mundo. Los conflictos, la agonía del mundo como si fuera una mujer en parto, dando a luz las contracciones de la humanidad, la polarización de esta nación, la manipulación de los medios de comunicación, la violencia, el resentimiento de las razas sobre la injusticia social y el tormento de las naciones, fuegos pasando en California y en Oregón que se están comiendo comunidades enteras, la migración de cientos de miles de personas de diferentes partes del Medio Oriente, de Latinoamérica, moviéndose en masa, buscando algo, buscando una mejoría, huyendo de la injusticia, de la pobreza. En esta nación, ahora mismo con las elecciones, la amenaza de violencia que hay, la muerte de esta jueza de la Corte Suprema hace poco, Ruth Ginsburg, y lo que eso amenaza con otra vez hundir a nuestra nación en otra época de conflicto social. Y todas estas cosas que están pasando, el cuestionamiento de los fundamentos mismos de la sexualidad humana y de la identidad del ser humano, y todas estas cosas que están como conmoviendo las entrañas de la humanidad. Estamos viviendo un tiempo como ningún otro tiempo en la historia. Y la iglesia de Jesucristo no puede vivir como si, como hemos vivido hasta este momento. Tenemos que reconocer los tiempos, leer los tiempos como los hijos de Isaacar, y discernir lo que Dios está haciendo, y ajustarnos a lo que está pasando en el mundo y en la historia. Y fluir con el mover de Dios en este tiempo. Yo creo que lo que yo he tratado de discernir en mi espíritu, ¿qué es lo que Dios quiere que yo hable? Escuchen esto como si fuera el monólogo interior de su pastor, que está él mismo tratando de discernir y de verbalizar lo que Dios está haciendo en mi propio interior, y hacia donde Dios nos está llamando, y compartiéndolo con ustedes en vivo. Hay cosas que todavía yo estoy trabajando en mi propio ser, acerca de cómo esta iglesia debe fluir en este tiempo, y cuáles son las directrices que Dios nos está dando, tanto como congregación, como individuos, cada uno de nosotros. Y todo gira, yo creo, alrededor de la palabra definición. Definición y crisis. Porque esas dos palabras, como ustedes van a ver en un momento, están muy unidas y tienen una raíz muy similar. Estamos en tiempos de crisis, y estamos en tiempos de definición. Y Dios está pidiendo que la iglesia, como nunca antes, se defina. Y que nosotros, como individuos, también nos definamos. Y que determinemos cuál es el camino que nosotros vamos a seguir en este tiempo. Que definamos nuestras familias. Que nos definamos en cómo nosotros vivimos la vida, y cómo nos identificamos. Como nunca, Dios está llamando a la iglesia, a cada uno de nosotros, a definirnos. Porque estamos en un tiempo de definición. Donde las aguas se están separando, y se están definiendo cada día más. Yo quiero compartir con ustedes una proyección. Yo me puse a buscar la palabra crisis en el diccionario. Y específicamente, sabiendo que es una palabra que tiene un origen griego, busqué la etimología, es decir, el origen de la palabra crisis, en su raíz griega. Y yo creo que al estudiar esa palabra en su raíz griega, podemos entender mejor lo que yo quiero decir. De paso, este sermón va a ser parte de una meditación más extensa, que yo creo que voy a continuar el domingo pasado. No creo que voy a terminar todo el material, pero va a ser parte de una meditación extendida. Y si no llegamos al final de ello, pues recuerden, eso los obliga a venir el próximo domingo también, entonces, y escuchar la misma enseñanza. La palabra crisis, en su origen griego, se refiere a un punto decisivo. Y ahí la palabra es decisivo, un punto clave, un punto decisivo en el progreso de una enfermedad. Es decir, esta palabra tiene un origen médico, más bien. Su origen es un origen en la medicina. Y se trata de ese momento en que una persona enferma llega a ese momento en que o se sana o se muere. Un momento en que hay que hacer una intervención decisiva en esa persona, porque ha llegado un momento ya de crisis. Y también la palabra crisis se refiere a un estado de cosas de vital importancia, de importancia decisiva. Un punto en el que el cambio tiene que venir de alguna parte. Tiene que haber un cambio, para bien o para mal. Porque las cosas no pueden seguir de la misma manera. Hay un momento, por ejemplo, en la enfermedad de una persona, y eso lo han experimentado mucha gente en el tiempo de COVID-19, en que llega un momento en que ya como que no pueden respirar, a veces hay que intubarlo. Y llega un momento en que el organismo mismo no puede resistir y a veces ha habido momentos de fallecimiento, porque era un momento de crisis. Y era un momento en que los médicos tenían que hacer una decisión, o se nos muere el paciente, o adoptamos una postura más urgente, más de crisis. Y esa es la idea, es un punto en una enfermedad. Ese momento que indica que tiene que haber una recuperación o una muerte final. Estos dos médicos famosos, Hipócrates y Galeno, eran filósofos y eran médicos también. Fueron quienes les dieron ese sentido a la palabra crisis. La palabra crisis también se refiere a juicio. No juicio en el sentido de juzgar a alguien o darle un juicio. Es más bien un término como legal casi, donde se quiere decir cuando llega el momento de dar un veredicto. Cuando después que se han dilucidado y discutido la evidencia, en un caso criminal y ha habido testigos y se han hecho las investigaciones y todo. Y ahora llega el momento de dar un veredicto, de hacer una decisión, de juzgar entre todas las cosas que se han presentado, el resumen final. Es eso de juzgar en el sentido de evaluar algo, de discernir la naturaleza final de algo. Se trata de un proceso de selección. Se trata del resultado de un proceso de examen. Y que entonces se debe separar la verdad de la mentira, un tipo de evidencia de otro. Es el momento de separar y definir todas las cosas, de decidir, de hacer un juicio final, de juzgar. Puede también referirse a discriminar en el sentido de hacer una determinación final acerca de algo. Y hermanos, yo creo que la humanidad está en ese punto ahora mismo de su larga trayectoria a través de los miles de años. Hace tiempo que yo comencé a escribir un libro ahí en inglés y lo tengo allí. No sé si llegará a ver la luz del día, pero ha sido una meditación personal mía, algo profético, donde yo me he puesto a examinar el proceso de la cultura occidental y de otras culturas del mundo. Y cómo cuando uno examina a la humanidad desde su tiempo de la Edad Media, pasando por el Renacimiento, después por la Ilustración, después el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI, más adelante situaciones como la Revolución Francesa, el siglo XIX con todos sus descubrimientos, y entrando ahora en el siglo XX con todos los avances de la ciencia que hay. Cuando uno examina la historia de la cultura humana, desde sus comienzos hasta el momento que estamos viviendo, uno ve cómo la humanidad ha ido a través de un proceso de creciente alejamiento de Dios y un alejamiento cada vez más radical y más contundente. Y uno ve cómo esta humanidad a través de los siglos ha ido adquiriendo más y más herramientas y destrezas intelectuales para poder rechazar el señorío de Dios sobre ella. La humanidad, cuando usted la ve desde sus comienzos de cientos y cientos y cientos de años atrás, aún desde el comienzo de la cultura judeocristiana, uno ve como un ser colectivo, un niño que ha ido creciendo, creciendo, que llega adolescente, que llega después ya a la adultez, y cada día se siente más y más incómodo con el señorío de su papá, con el dominio del padre. Y como el hijo pródigo, llega un momento en que dice, hey, quiero mi herencia porque quiero irme de aquí, quiero independizarme. Y entonces uno ve que cuando uno estudia la trayectoria de la humanidad a través de los siglos, uno ve ese proceso de creciente alejamiento, de creciente resistencia, y de una forma cada vez más madura y más compleja, y puede ofrecer más argumentos, más poderosos, como lo vemos hoy en día con todo lo que es con la cosmología, la física nuclear, el conocimiento de la naturaleza microcósmica, del átomo, de la célula, del mundo subatómico. Uno ve como la humanidad ha ido poco a poco adquiriendo más y más armas para defenderse del control del padre. Y hoy en día lo que vemos es que la humanidad está llegando al punto de que ya lo que quiere es zafarse completamente de Dios. Y lo que estamos viendo en este momento de la historia, de la humanidad, desde todos esos siglos, es que las diferentes corrientes intelectuales y espirituales que han ido fluyendo en una forma como paralela, donde la fe y la tutela de lo sagrado ha estado fluyendo en diálogo con la razón y el intelecto y la ciencia. Y todas estas corrientes han estado como fluyendo paralelas unas a las otras, pero poco a poco han ido llegando a un punto de conflicto, donde ya no es posible la convivencia de la corriente de la fe y de la sujeción al señorío de Dios y la corriente de la ciencia y la razón y la independencia del hombre. Y ahora estamos llegando a un punto de crisis. Estamos llegando a un punto de definición, donde este conflicto latente que se ha estado dando y que hasta aquí hemos podido mantenerlo. La fe y la razón han estado allí en una lucha, pero sobre todo Occidente ha podido mantener esa tensión entre la razón y la fe. Pero ahora estamos llegando a un punto en que ya la crisis no puede continuar. Esa enfermedad latente de la humanidad, su lucha con Dios, ya hay que definirla. Y la humanidad ahora se encuentra en un momento de su historia en que ya todo como que está llegando al punto de como cuando el paciente ya no puede resistir más. El paciente ya se está decayendo y si no hay una intervención viene la muerte. Y yo creo que este es el punto que nosotros estamos viviendo en este momento. En que los actos de Dios se están haciendo más claros en la historia del hombre. En que la humanidad ya está cansada de la tutela del Padre y quiere su propia independencia. Y Dios está llevando a esta humanidad a un punto de definición. Y entonces muchas de las cosas que hemos leído en el libro de Apocalipsis y las cosas que hemos leído acerca de los últimos tiempos, ahora ya están comenzando a hacerse una realidad real, valga la redundancia. Yo creo que en este tiempo último que estamos viviendo, en los últimos pocos años, estamos viendo que hemos entrado a una nueva época en la historia de la humanidad. Como que pasamos por un umbral, sin darnos cuenta casi, y entramos en una zona diferente. Todo esto que ha pasado desde el comienzo del siglo XXI, yo creo, desde la caída de las Torres Gemelas en el 2001, y luego la crisis financiera terrible que experimentó el mundo en el 2007, 2008, con la crisis financiera, la gran recesión esa que hubo. Y luego ahora esto del COVID, el crecimiento del terrorismo en el mundo, la gran migración de grandes masas de gente en los últimos años, pocos años, cientos de miles de personas moviéndose como masas así, humanas. Lo que nos muestran es que la humanidad ha entrado en un tiempo nuevo y diferente, donde como las contracciones de parto de una mujer, según se va acercando el tiempo del parto mismo, las contracciones se hacen más fuertes, más intensas, y más rápidas y más frecuentes. Yo creo que la humanidad ahora se está preparando, y Dios está preparando la historia humana para un parto. Algo está allí viéndose en el horizonte. Hay algo, una crisis, hay un cambio, hay un dar a luz que está frente a nosotros. Y yo no estoy seguro de qué es lo que nos espera ahí cuando pasemos esa montaña, pero yo sí sé que hay algo allí que nos está esperando. El libro que yo estoy escribiendo, de nuevo que digo que no sé si va a llegar a la luz o no algún día, yo sí sé que Dios me ha hablado, y que es un documento profético, por así decirlo. Yo lo he titulado El realineamiento del mundo. Y es que el mundo está llegando a un punto ahora como que todas estas cosas se están alineando una con la otra. Y estamos en ese momento de crisis y de definición. Y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a definirnos. Porque este tiempo es un tiempo como ningún otro en la historia de la humanidad. Es un tiempo de definiciones. Es un tiempo de cambios radicales. Es un tiempo en que como los platos tectónicos de la tierra, estas grandes masas de tierra que son platos que se mueven y cuando se ajustan, donde vienen los grandes temblores. Porque son ajustes tectónicos, ajustes de las placas de la tierra. Y nosotros estamos en este tiempo ahora mismo de eventos sísmicos, eventos inmensos, en que la humanidad está buscando como un nuevo sistema, un nuevo orden. Dios está guiando a la humanidad en esa manera. Y nosotros estamos viviendo eso. Y lo que pasa muchas veces es que cuando uno vive la historia, uno como que no se da cuenta de que la está viviendo. Solamente después cuando se escribe la historia, años después los historiadores entonces escriben los libros, entonces uno puede ver los patrones que hay. Pero cuando la gente está viviendo la historia, uno no se da cuenta. Yo imagino que en el libro de los hechos, muchos de los grandes eventos que describe el libro de los hechos, los que estaban viviendo esos hechos, los judíos, cristianos, ellos no se daban cuenta de que había comenzado algo que iba a cambiar el giro de toda la humanidad. Para ellos eran eventos, sí, importantes, pero no se daban cuenta de lo transformador, lo inmenso que era lo que estaba pasando alrededor de ellos. Y de lo cual ellos eran parte y eran testigos. Y yo creo que nosotros estamos así. Algún día quizás, si la historia todavía está en curso y siguiera, que yo dudo, si se escribiera de estos tiempos, los historiadores hablarían de estos tiempos con un sentido de asombro y de sorpresa, porque ya mirando hacia atrás habrán podido ver los patrones que ahora nosotros estamos viviendo y como estamos viviéndolos, no nos damos cuenta. Es como cuando estás caminando en un bosque, que uno camina en el bosque y uno no se da cuenta de cuán densa es la maleza. Ahora el que está arriba, un helicóptero, un avión, ve lo inmenso que es ese bosque y lo complejo que es. Nosotros estamos caminando adentro y no podemos ver los patrones. Nosotros en este siglo XXI, en el año 2021, 2020, estamos así, estamos viviendo un tiempo cósmico, un tiempo de grandes comienzos, un tiempo de temblores de la matriz humana y tiempos de los movimientos de Dios profundos con respecto a la humanidad. La humanidad está dando a luz, está dando a luz algo que no entendemos, está dando algo a luz, algo cósmico, algo misterioso y nosotros somos parte de eso y tenemos que darnos cuenta. No podemos seguir viviendo la vida como la vivíamos antes. No podemos seguir pensando como que todo está igual, que nada ha cambiado. Las cosas han cambiado, están cambiando, seguirán cambiando y nosotros tenemos que ponernos a la altura y a la profundidad de este momento que estamos viviendo. Es un tiempo de definición, es un tiempo de grandes ajustes en nuestro comportamiento como cristianos, la forma en que vivimos la vida, tanto la vida secular como la vida espiritual. Y yo creo que parte de lo que está pasando en mi psiquis y en mi espíritu es eso, es la necesidad de llamar a mi pueblo a ese sentido de especialidad que estamos viviendo. Ese sentido de que las cosas no son como eran antes, que nosotros hemos entrado a una época muy diferente y que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Tenemos que definir lo que somos y tenemos que ver con nuestros hijos inclusive hacerlos conscientes, los jóvenes ahora mismo, por ejemplo, los jóvenes que han crecido en la iglesia, hacerlos conscientes de que están viviendo un tiempo de la historia completamente diferente y que las tuercas que han estado un poco flojas porque antes, y no, la vida no era tan difícil, no era tan demandante, el mover del mal quizás no era tan poderoso como es ahora. Ahora esas tuercas es como cuando uno le hace un tune-up a un carro, cuando uno va a hacer un viaje largo. Uno tiene que cambiarle los aceites, hacerle un buen tune-up, las gomas, asegurarse que tienen suficiente aire, llenar el tanque de gasolina porque hay un viaje largo y demandante para ese vehículo y uno no quiere quedarse a medio del camino. Bueno, hermanos, preparémonos y midamos bien los aceites, hagamos un tune-up de las diferentes partes del vehículo porque nos esperan tiempos muy demandantes y hagamos a nuestros hijos conscientes de la seriedad del momento que están viviendo y de las presiones que habrá sobre ellos y que ya están sobre ellos en esta etapa que ellos van a tener que vivir más intensamente aún que nosotros. Otro punto que quiero decirles, hay un documental que yo estuve viendo la semana pasada y algunos de los hermanos de los líderes lo han visto también que está en el internet o en la televisión que yo quiero recomendarles que lo vean y que lo vean con sus hijos sobre todo también acerca de el social media, los medios sociales, Facebook, Google, Twitter, todos esos medios que ustedes conocen muy bien, mejor que yo inclusive, se llama, el título del documental es The Social Dilemma, el dilema social. Por favor, los que puedan hagan una nota mental y véanlo. Desgraciadamente están en inglés, digo desgraciadamente porque algunos que ustedes, pero mire, si usted puede verlo, véalo y véalo con sus hijos. Obligue a su teenager a ver este documental The Social Dilemma porque está forjado y está hecho por las personas que han hecho a Google y que han creado Google, que han creado Facebook, que han creado Twitter, estos son los intelectuales y los que han fundamentado todo esto que son los medios sociales que hoy en día gobiernan y controlan la sensibilidad moderna y esos son los medios que están formando la sensibilidad de nuestros hijos y que también ahora mismo están determinando el tenor de estas elecciones y de toda la cuestión política en este país y en otras partes del mundo y como nosotros sin darnos cuenta hemos experimentado una revolución intelectual y tecnológica de la humanidad que hoy nos controla muchas veces sin nosotros darnos cuenta y que forma nuestra sensibilidad y la manera en que nosotros vemos al mundo nuestros jóvenes en particular que están consumiendo los medios de comunicación desde chiquitos están siendo afectados y por eso por ejemplo el nivel de suicidio entre los preteens y los teens en los últimos años se ha duplicado en algunos casos y hoy en día nuestros niños experimentan y nuestras niñas experimentan unas crisis emocionales terribles porque están bebiendo una leche envenenada y su sensibilidad está siendo formada por estos medios de comunicación que son anónimos porque son procesos computacionales son algoritmos son procedimientos tecnológicos que miden todo lo que tú haces cuando tú vas al supermercado cuando tú usas tu tarjeta cuando tu teléfono celular está funcionando hay inmensas computadoras cuartos enteros llenos de computadoras que están registrando todo lo que tú haces donde tú vas si te montaste en tal tren si cogiste Uber si compraste una cantidad de cosas de productos si si usaste Amazon y compraste lo que sea todo eso es registrado por un sistema bruto ciego pero lo registra y entonces hay una en alguna parte hay un record de tu persona de lo que a ti te gusta tus sensibilidades todo lo que tú haces en secreto todo está registrado y entonces ese sistema escupe una cantidad de cosas cuando tú abres el celular ahí está una sugerencia para que compres tal cosa para que vayas a tal tienda para que hagas esto todo lo está registrando ahora todo eso para beneficio de quién bueno para beneficio de esos grandes magnates que ahora son billonarios multibillonarios que son los que al final de cuentas controlan todo eso pero a la misma vez tú estás siendo afectado y ese ese sistema te envía mensajes subliminales te envía mensajes abiertos acerca de cómo debes votar qué debes creer qué es verdadero qué no etcétera vivimos en un mundo de espejos donde no sabemos qué es la verdad cuándo se nos está diciendo la verdad y cuándo se nos está diciendo la mentira ahora mismo con esto del COVID por ejemplo uno lee tantos mensajes contradictorios hermanos que dependiendo de qué agencia de noticias tú consultas va a resultar el mensaje que tú crees si el mundo se está cayendo abajo por COVID si mañana la sociedad se va a destruir o si hay esperanza si todo está más o menos bien y uno no sabe uno se mueve en un mundo de espejismos y la verdad está en cuestionamiento uno no sabe a quién creer o qué creer es un mundo de verdades paralelas es un mundo donde la la humanidad tiene que caminar con una sabiduría y tenemos que pedirle al Señor un discernimiento espiritual como nunca antes en la historia porque hay titiriteros alando los hilos de nuestra sensibilidad sin nosotros darnos cuenta de ello y sobre todo formando la sensibilidad de nuestros hijos y robándonos a nuestros hijos creando para ellos una comunidad y una familia paralela a su familia de sangre esa familia de Facebook que nuestros hijos consultan continuamente y que dependen tanto del like de la foto que mandaron o de la aprobación del plato que se comieron en el restaurante tal y que le dicen oh sí qué bonito qué es esto qué es lo otro y hoy en día nuestros hijos se están independizando de nosotros y una de las cosas que les digo hermanos sus niños no los dejen que consuman estos medios de comunicación prematuramente no le entreguen a Facebook y a los medios de comunicación sus hijos antes de tiempo una de las cosas que dicen estas personas que han creado el internet ellos que crearon Facebook ellos que crean porque en ese documental usted ve que son todos altos ejecutivos y muchos de ellos arrepentidos de lo que ellos dieron a luz pero toda esa gente que sabe lo que es el internet y que sabe lo que son los medios sociales dicen mira nosotros a nuestros hijos no los dejamos consumir medios sociales hasta que tienen los 16 años nosotros gobernamos absolutamente lo que nuestros hijos consumen en la casa estos son los que han hecho estos mecanismos y ellos sabiendo el efecto y el impacto que eso tiene en la espiritualidad la sensibilidad de sus hijos ellos dicen nosotros no queremos que ellos consuman eso y sin embargo hoy en día hay cristianos que ya a los 10 años le ponemos a nuestros hijos un teléfono inteligente y ahí los confiamos a ese mundo terrible y traicionero de los medios de comunicación porque no queremos pelear con ellos porque si no lo hacemos nos hacen la vida imposible y porque sus amigos en la escuela tienen uno y porque ellos no pueden tenerlo y nosotros nos damos por vencidos rápidamente y les entregamos el teléfono y con eso le estamos entregando un arma letal que destruye sus vidas destruye su sensibilidad y hermanos nosotros tenemos que tener el valor de decir no y de controlar lo que nuestros hijos consumen y usted también déjeme cuando usted se levanta por la mañana que es lo primero que usted consulta en muchos casos el celular usted consulta las noticias mire mi experiencia ha sido yo me di cuenta hace un tiempo atrás que para yo tener un tiempo de oración nutrido el celular me estaba cogiendo yo estaba orando y tenía el celular ahí al lado y una lucecita se prendía y yo miraba así de reojo y ya lo cogía y eso me llevaba una cosa un texto me envenenaba la mente ya me quitaba la comunión con Dios yo lo que he hecho ahora es que dejo el celular en otro cuarto o lo apago si quiero orar lo dejo por un lado tenemos que tenemos que destetarnos ya porque estamos en un mundo estos hermanos estos son tiempos siniestros son tiempos en que al diablo se le ha dado libertad para operar en la conciencia humana mucho más poderosamente que en ninguna otra época de la historia y la iglesia de Jesucristo tiene que darse cuenta de que estos no son tiempos comunes la iglesia de Jesucristo tiene ahora que estarle dando un alimento diferente al pueblo a nuestros hijos a nuestros jóvenes ahora se necesita como cuando un paciente tiene anemia hay que darle comida con hierro hay que darle más carne roja hay que darle para aumentarle el hierro para aumentarle la nutrición yo creo que en este tiempo la iglesia y nosotros hermanos tenemos como nunca que mantenernos fuertes y saludables espiritualmente tenemos que orar más tenemos que leer la Biblia más tenemos que tener más comunión con Dios tenemos que estarnos purificando limpiando santificando preparando espiritualmente nuestras familias debemos apretar más porque como ese carro que va a entrar en un viaje demandante y difícil tenemos que apretar las tuercas porque estamos en un tiempo de crisis estamos en un tiempo de definición estamos en un tiempo en que la historia que antes iba así paralela ahora va así camino a un encuentro con Dios camino a una definición camino a algo que no entendemos yo no voy a decir que es la segunda venida de Cristo eso viene evidentemente ahora yo siempre he creído no sé si es algo un instinto profético en mí aunque yo creo que muchos otros cristianos lo sienten también antes de que Cristo venga va a haber algo va a haber un tiempo muy especial en la historia de la humanidad en que vamos a ver la gloria de Dios manifestada en la historia pero como dice la Biblia todavía no es el fin el fin estará un poquito más adelante todavía hay cosas que tienen que pasar en la historia humana antes de que venga el fin pero nosotros estamos ya llegando a ese momento a ese tiempo y tenemos que estarnos preparando porque es un tiempo de definición y un tiempo de crisis y una de las cosas que yo veo es que una buena parte de la iglesia de Jesucristo sobre todo yo creo que eso es menos fuerte entre de hecho las comunidades latinas y las comunidades africanas y asiáticas porque son sociedades cristianas que todavía la palabra de Dios se predica con cierta pureza en el medio oriente inclusive en países como Irán cristianos que tienen que pagar con su vida el ser cristiano en Asia donde se tienen que reunir clandestinamente para poder adorar al Señor porque son perseguidos en la China por ejemplo en Latinoamérica todavía hay un evangelio bastante puro con todos sus defectos y todas sus cuestiones de corrupción de dinero y todas las demás cosas y su simplismo teológico pero hay todavía un evangelio bastante fuerte aquí en países como Estados Unidos más modernizados nosotros estamos presionados por doctrinas un poquito que nos corrompen un poco pero todavía las iglesias latinas las iglesias de origen africano por ejemplo las iglesias africanas aquí en Estados Unidos del África específicamente las iglesias latinas las iglesias coreanas también las iglesias de países como Haití y del área de las islas de habla inglesa todavía retienen un evangelio bastante puro pero hay grandes segmentos de la iglesia en Occidente y en países como Estados Unidos que están dormidos están semi dormidos son como la iglesia de la odisea que no son ni fría ni caliente son tibias y el Señor está listo para vomitarlas de su boca nosotros no queremos ser tibios hermanos nosotros queremos estar ardientes en el espíritu como dice la palabra del Señor tenemos que subir más bien la temperatura tenemos que definirnos y yo lo que tengo en mi espíritu es eso un llamado a la definición un llamado a la intensidad espiritual yo voy a dejarlo aquí porque ya son las dos de la tarde pero considere esto simplemente un depósito ok un llamado de parte del espíritu santo a nosotros a apretar las tuercas yo creo que si tuviera que ponerle un título a este sermón sería eso aprieta las tuercas apriétese los cinturones también porque yo le digo hermanos que vamos a ver cosas mayores esto que estamos viendo de COVID lo que hemos visto de la crisis financiera del mundo las torres gemelas los fuegos terribles que están pasando en Oregón y en California todas estas cosas son principios de dolores yo no creo que el mundo va a regresar a la seminormalidad que vivíamos antes de que entrar el siglo XXI yo creo que los tiempos ahora van a ser más demandantes más exigentes de nuestra vida emocional nuestra vida espiritual nuestra tranquilidad nuestro sueño cómo dormimos inclusive la paz de nuestro ser interior va a haber mucha más demanda sobre nuestro sistema interior y por eso es que tenemos que apretar las tuercas del carro dejar de pensar que estamos viviendo tiempos comunes y corrientes no son tiempos comunes y corrientes yo mismo que les hablo siento el peso del Señor de ajustar mi propia vida de examinarme cada día más de perder la grasita de bebé esa y de fortalecerme en el espíritu y fortalecer mis compromisos con Dios porque Dios se prepara para hacer algo sin precedentes y nos dice como le dijo a Josué y al pueblo hebreo antes de entrar a la tierra prometida de cruzar el Canaán perdón el río Jordán entrar a Canaán donde les esperaban esas tribus terribles que iban a resistirlos y a resistir su entrada y su conquista de la tierra Dios le dijo a Josué y al pueblo israelita que se consagrara santificaos porque mañana comenzaré a hacer maravillas entre vosotros y el pueblo tuvo que circuncidarse los hombres todos tuvieron había toda una generación que había crecido en el desierto que no se habían circuncidado y esa generación Dios dijo no pueden entrar a la tierra prometida si primero no se consagran a mí si yo primero no los marco como se marca una res en su anatomía y les pongo el sello de mi propiedad no los puedo mandar a pelear con esas tribus a menos que no estén santificados y preparados y consagrados congregación León de Judá el Señor nos está llamando a nuestros niños a nuestros jóvenes a nuestros jóvenes adultos en nuestros matrimonios en las cosas que consumimos lo que leemos nuestra conversación nuestras prioridades como invertimos nuestro tiempo como invertimos nuestro dinero Dios nos está llamando a un tiempo de definición de consagración de santificación de preparar nuestro sistema emocional espiritual mental neurológico porque ese sistema va a estar bajo presión va a estar bajo demanda adicional y si entramos a esta época que está surgiendo en la humanidad con la misma los mismos hábitos la misma maquinaria la misma estructura interna que teníamos cuando vivíamos tiempos de normalidad no vamos a poder resistir lo que viene por delante el gran engaño que va a cubrir a la humanidad el gran mover demoníaco que va a hipnotizar y a seducir a las naciones y necesitamos ponernos a cuenta con Dios y yo llamo a la juventud sobre todo jóvenes que están aquí veo algunos de ustedes jóvenes prepárense jóvenes renuncien al al jueguito Dios los está llamando a la adultez ustedes quizás van a conquistar la tierra ustedes van a pelear batallas que ya quizás nosotros no vamos a pelear y Dios los va a llamar a ustedes Dios necesitará una generación nueva renovada para poder hablarle a su generación y ustedes tienen que pagar un precio van a tener que quizás pagar el precio de la soledad de no ser tan populares como ustedes quieren ser de no tener tantos likes en sus en sus páginas electrónicas pero yo les aseguro que cualquier precio que ustedes paguen Dios les pagará con creces Dios les bendecirá en tantas maneras y ustedes verán la gloria de Dios en sus vidas consagrense al Señor ahora mismo entreguen sus vidas ahora mismo a Cristo comprometanse con el Espíritu Santo vamos todos aquí como pueblo de Dios y si tú me estás viendo a través de el internet allí en tu hogar consagra tus hijos consagra tu matrimonio entregaselo al Señor entrega a tu familia y di Padre yo sé que tú me estás llamando a algo nuevo y diferente tú me estás llamando a pagar el precio tú me estás llamando a vivir un estilo de vida sacerdotal tú me estás llamando a apretar todos los resortes de mi ser interior y de mi espiritualidad y yo me consagro a ti dile así al Señor ahora mismo Señor me consagro a ti Señor me entrego a ti Señor escojo morir por ti el Señor dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto y tenemos que morir a una vida normal al deseo de una vida normal el mundo ya no es normal el tiempo de vivir una vida normal ya pasó pueblo de Dios tenemos que vivir una vida anormal tenemos que vivir una vida contracorriente tenemos que vivir una vida monástica casi tenemos que pagar el precio pero yo te aseguro que es el tiempo también del gozo es el tiempo de tú ver a tu familia una familia sacerdotal sirviendo al Señor es el tiempo de sentir la aprobación de Dios en tu vida y en tu hogar vamos a vamos a consagrarnos al Señor vamos a santificarnos donde quiera que tú estés ahora mismo dile Padre yo me circuncido delante de ti me entrego entrego mi familia mis finanzas mi cuerpo mi tiempo mi descanso mis aspiraciones acerca del futuro todo todo lo pongo a tus pies ayúdenos a pasar este tiempo el día malo para poder estar firmes cuando venga la próxima etapa de tu mover en la historia Dios nos llama a un tiempo de definición definición en un tiempo de crisis gracias Padre gracias porque tú prometes estar con nosotros hasta el fin del mundo gracias porque tú no nos dejarás no nos abandonarás gracias porque aún cuando estemos pasando por el río y el agua o por el fuego tú como con Daniel mandarás a tus ángeles y el fuego no nos consumirá el agua no nos ahogará porque tú estás con nosotros ayúdanos a ser ese pueblo que esté a la altura de tu llamado y de tu mover abre nuestros ojos para que podamos ver y discernir los tiempos que estamos viviendo gracias en el nombre de Jesús amén Dios les bendiga mis hermanos amén